Pues hoy os traigo un arma que fue meta hace poquitos meses y que ahora está totalmente olvidada Y estoy hablando de la Wellgun, que obviamente no es el meta absoluto, pero sigue yendo bastante bien, es muy viable Aunque como te encuentres una PPSH de cara, estás totalmente muerto Así que hoy os traigo una partidita con el combo Wellgun y Bar, que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Y el principio de la partida es una auténtica locura, ya lo veréis Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... ¡Let's go! Ya no tiene el E, ¿eh? ¿Tienes tienda? Eh, toma, toma, pilla, pilla la tienda 17 Uno batido, otro abajo El de abajo, el azul Hay otro batido, eh, fondo Te lo remato, sí, te lo remato, te lo remato Coge de ese blindaje Me disparan Un enemigo de servicio de sobre la zona He visto dinero No me entrega de armamento, viene de camino Un enemigo de dinero Un enemigo de dinero Aquí no lo puedo desplegar, tú Aquí Tiro guau, eh No, tampoco Pero no Tampoco Vamos Voy a caer el de la tienda, de cabeza, caer el Bounty No No Hay mucha gente acá Bien, lo vete Los refuerzos vienen de camino Pues bastante bien al final Vale Voy a pillarme otra caja, eh No por aquí, me parece Escuchar Al frente, win Pío, caja Para el tic-toquete, ¿no, gente? Hay peñita en el... Para estar ordenado Me puede encoger Me puede encoger Me puede encoger Me voy para allá Son españoles esos, Jonathan Hostia, me he caído Salta Hola Sí, en todo ese Bueno, sí Acabado Terrorcea ¿Cuántos? 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 ¿Cómplice en el túnel de abajo? ¡No! 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 Se está bloqueado, ¿no? Ah si, por lo menos lo veo yo si, creo que se ha ido a torcer, resea En el contigo verde, oh lo llevo Me voy a hacer la animación tío, lo he mareado tanto que digo no, no me voy a quemar esto, sabes? Voy a hacer una cosa He echado un racismo yo He empezado a brindis No se lo tiene que estar Estos aquí dos Que pesas con los racismos, la peña ¿Tienes más gente? No lo sé Yo aquí no Me voy del... Enemigos descendientes Vale, pues arriba no tiene más gente, Javier Vale, vale ¿Cae? ¿Cae gente? Hay un par ahí Hay uno roto ¿Todo muerto? Tienes dos, otro roto he marcado Podría saber que estaba reventado Sí... Se está pirando Atida Tenemos tres pavos, aquí abajo ¿Dónde? Debajo del faro Sí, en verde, en morado Hay uno ¡Hijo yo, tú! Tres puseando con colpo Te enojo ¿Uno en la torre? ¿Dos en la torre? ¿Tres en la torre? ¡Cuatro! Están los tres ahí arriba No... La p*** más He matado a uno, ¿no? Cierda, creo que tienen un poco aéreo Trabatido 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 Hay tres, hay tres Hay tres tíos, ¿eh? Tienes tres tíos en la p*** torre, ¿eh? ¿En la torre de...? De Winery Un abatido Tengo gente en el campamento Aventa, Flippy Estás con Jonathan, ¿eh, Win? Vale ¿Buena? Buena, 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 buena Qué pesados, tíos de la torre, ¿eh? Te lo digo Te mataste, tú Me c*** Es inútil, ¿eh? Al lado, me ataque ¿Por qué? Al partido No hay que atacarse Venga, en marcha hacia la zona segura Muerte, c*** Hay gente encima de Winery En la torre Claro que están abajo Cuatro para cuatro, ¿eh? Bájame, Lely, si puedes Estoy muy lejos No vale, se me da igual ¿Dónde están? Abajo En la cueva Ah, vale Nada Mátalo 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 Mátalo, adelante Cuidado con eso Cuidado, estimulante Voy a los copos Loco Ah, nos queda uno Mira, acaba de salir Está por aquí Acaba de salir Vamos en globo Vamos en globo Le caemos los cuatro Le caemos los cuatro ¿Dónde estáis? Le mareamos un poco Sí, sí, sí Le mareamos un poco Lo bailamos un poquito Venga, venga Uf, uf, uf ¡Soldado tú! Queda otro Nos queda otro, es verdad ¿Dónde estáis? Me apuntan Me han apuntado a mí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estáis? ¿Dónde ha caído? ¡Trolea! Vale, mato a este, mato a este Vale, y ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ha resaltado Son tres Uno cayendo Para abajo, crack Vale, matamos a ese Voy a poner el barco yo Vale, yo he matado a dos Ojo con eso Vale, para sentarlo Con el barco Este, este, este Este, este Este, este Bailando, bailando Bien Te lo quiero ver Hola, hola Hola, hola Los comandazos mágicos Cuida, mira, mira Que se pone nervioso Cuida, mira, mira Cuida, mira Está roto, está roto No, no, no Los comandazos, tú Los comandazos Te va a morir, él solo, tú Sal, hijo, que mueres Vale, que bien, no vaya a mis coches ¿Qué han hecho a gente? Puta madre con leche Puta madre con leche Eh, eh, eh Chir, chir Ay, bro Ay, bro Es un prayer Es un frac, bro Es un frac, bro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Good job Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y hijo de puta French Are you ardido? ¡Pues ya te escapó! ¡Vaya de caballo! Un poco ardiendo de que está ¡JJ! GG man, well played ¡Vaya de caballo! No, 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 no No, 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 no